Hola, ¿qué tal amigos de Bell, Gleit, Florida? Les saluda Virgilio Canales. ¿Cómo es Darío? Amador Amparado. Agustín Martínez. ¿Y Juan Tavares? Somos... ¡Liberación! Y este domingo 5 de febrero te esperamos en el Ruedo de las Palmas, el baile del amor y la amistad. No te lo pierdas ni tú, ni tu pareja. Ahí te espera. ¡Liberación! ¡Cállate temprano!